No he venido a pedirte como suelo, Señor Si antes de yo clamarte, conoces mi petición Solo quiero escucharte, pon el tema, Señor Caminar por el parque y dedicarte una canción Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias Por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo Cuéntame de tus sombras Que hay de nuevo, Señor Y de paso pregunto ¿Cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte Bendecirte, mi Dios Caminar por las calles Y abrirte mi corazón Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho, Señor He venido a estar contigo, a ser tu amigo Conmigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho, Señor, conmigo 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 Conmigo